Nuevo módulo para seguir avanzando en esta aventura del marketing y esta vez nos vamos a adentrar en un tema muy importante y por demás, por demás, realmente clave en este aprendizaje, que es comprender el producto o servicio. Si estás listo, pues vamos ahí juntos. Empecemos entendiendo un concepto importante. Seguramente has escuchado hablar del marketing mix o la mezcla de mercadotecnia. Este tema que fue popularizado por Kotler en sus libros, pero que es bastante anterior y que es esta mezcla de diferentes herramientas o variables del marketing que nos llevan o buscan armar una estrategia que permita tener los objetivos. Esto empezó con 4P, después las P se fueron como ampliando, después llegamos a las Cs, pero bueno, básicamente nosotros vamos a dar las P ampliadas. La primera de esas P es justamente el producto. Durante mucho tiempo el producto era la vedette de la mezcla de mercadotecnia. La gente pensaba que la innovación estaba dada en que el producto o el servicio fuera innovador, fuera diferente, creáramos un nuevo producto o servicio. Pero realmente el marketing evolucionó un montón. Una vez que tenemos este producto o este servicio, vamos a ponerle un precio. Un precio que va a corresponder a un posicionamiento, que va a ayudar a ese posicionamiento. Ese precio que en algún momento a lo mejor se lo podíamos poner como una variable financiera, cuánto nos cuesta, le ponemos un margen de utilidad y listo. Ya vas a ver que el marketing tiene otras connotaciones, porque el precio va a ser un atributo fundamental para que coloquemos el producto allí en el lugar donde queremos. Lo vamos a ver más adelante. Además estaba la plaza. Lo pongo entre comidas porque esta P de plaza o de place en inglés, realmente lo que quería decir es, bueno, ¿dónde lo voy a comercializar? Este concepto evolucionó. Ahora hablamos de la entrega de valor y en muchos casos las empresas de lo que se encargan es realmente de una entrega de valor completamente innovadora. Como por ejemplo Amazon, ¿sí? Que no hace tanto el hincapié en productos, sino en esa entrega de valor. Entonces, esta era la cuarta P, pero nosotros le decimos esta entrega de valor. La quinta era promoción. ¿Por qué también está entre comillas? Porque viene de promotion en inglés, pero para nosotros debería ser comunicación. Es un concepto mucho más amplio. Promoción es una manera de comunicar, pero hay otras, como vamos a ver más adelante también en el programa. ¿Qué le agregamos a estas cuatro P tradicionales? La P de personas, de cómo las personas intervienen en el marketing. También se le había agregado otra P, que para nosotros no le encontré, la verdad, una palabra con P, porque en inglés es el physical environment o el entorno donde nosotros vamos a trabajar. No le encontré una P que fuera por ahí, así que bueno, le puse este entorno entre comidas. Y por último, los procesos y cómo estos procesos van a trabajar o nos van a permitir ir haciendo este desarrollo. En este módulo, en esta parte del programa, nosotros nos vamos a abocar, nos vamos a enfocar en el producto o el servicio. Este producto o este servicio que va realmente a ser un concepto primordial en la mezcla del marketing y en el armado de la estrategia. Este producto o servicio al cual le vamos a dar atributos, vamos a girar en torno a él. Y vamos a ver algunos temas que nos van a ayudar muchísimo, como a darle marco, esencia, integralidad al tema del marketing. Porque por más que nosotros lo veamos por separado, desde el punto de vista académico, nos interese verlo por separado, en la realidad, en la estrategia de marketing, nos vamos a sentar con todas estas variables en la mesa y vamos a empezar a trabajar en ellas de una manera más bien integral. Entonces, vamos a trabajar con el producto, vamos a trabajar también con productos nuevos que queremos insertar en el mercado, como también con productos que existan. Pero vamos a entender que esta idea, esta innovación, la vamos a poder aplicar a todo el circuito de este producto, no solo al producto en sí, porque a lo mejor no hacemos innovación en el producto y sí hacemos en la forma de comprarlo o en la forma de llegar al consumidor, o incluso también una innovación en precio. Entonces, para ayudarte a que te ubiques en este video introductorio del tema del producto, decirte que vamos a trabajar con el producto, con el servicio. Si bien vamos a poner bastante énfasis en el producto, esto aplica directamente también a los servicios. Vamos a empezar a ver lo que es el producto básico, el producto real y el producto aumentado, o lo que se llama niveles de producto. Vamos a tratar de entenderlo con algunos ejemplos concretos. Y además, ahí te voy a pedir que en la bibliografía como que complementes este concepto. Vamos a ver también las clasificaciones de producto. ¿Por qué es tan importante las clasificaciones de producto? Porque después nos van a permitir entrar en las categorías, nos van a permitir hacer un montón de estrategias de marketing. Entonces, vamos a necesitar que entiendas bien estas clasificaciones, dónde nos estamos ubicando, si en productos de gran consumo o productos de consumo industrial, y esto cómo funciona. Vamos a trabajar, y este tema es fundamental. Si quieres tener éxito en la estrategia de marketing, si quieres tener éxito en la comprensión de la asignatura, yo voy a necesitar que le pongas muchísimo hincapié a este ciclo de vida de producto. Este ciclo de vida que tiene por un lado las ventas, por otro lado el tiempo, y que genere esta curva que ves aquí, esta curvita de ciclo de vida que tiene estas etapas de la introducción del producto al mercado y cómo se comporta el crecimiento de este producto en el mercado, ya cuando el producto llega a la madurez y finalmente, en algunos casos, o hace un declive, o también podemos hacer que esta curva vaya para arriba con alguna estrategia que trabaje con la revitalización o con la permanencia de este producto en el mercado. ¿Por qué te digo que este gráfico es tan clave? Porque nosotros lo vemos aquí, en este módulo de producto, pero vas a ver que en cada una de estas etapas vas a fijar estrategias. Vas a fijar estrategias de precios, vas a fijar estrategias de entrega de valor, vas a fijar estrategias de comunicación, qué publicidad ser, cuál, no, qué tipo de inversiones. Entonces, cuando quieras integrar, integrar toda la estrategia de marketing, hay dos temas que son clave y que no puedes descuidar. Por un lado, posicionamiento, posicionamiento, posicionamiento. Por el otro lado, ciclo de vida, ciclo de vida, ciclo de vida. Entonces, necesito que entiendas profundamente este cuadro, cómo funciona, cómo vamos jugando con las distintas variables según el ciclo de vida del producto. Vas a ver también que a lo largo del programa, cada vez que veamos una estrategia de precio, cada vez que veamos una estrategia de entrega de valor, cada vez que veamos una estrategia comunicativa, nos vamos a referir también a este ciclo de vida del producto, ciclo de venta, como también le llaman algunos autores. Y entonces, creo que es muy importante que lo entiendas profundamente, que lo asimiles profundamente y que a partir de ahí vayas jugando con las estrategias. Así que, por favor, mucha atención a este tema. Luego, vamos a trabajar estas decisiones de producto. Algunas decisiones ya hemos hecho allí, mención, por ejemplo, la decisión de marca, ¿no? ¿Qué tipo de estrategia seguir y demás? Eso ya lo has visto en un tema anterior. Pero también vas a tomar decisiones en packaging, también vas a tomar decisiones en capital. Y vamos a poner dos decisiones que están aquí, las hemos marcado fuertemente en el mapa, porque son muy importantes, como es la decisión de mezcla de producto y la decisión de línea de producto. Estas dos las tienes que entender bien. Y yo aquí siempre recomiendo, por favor, ve a un supermercado, ve a un supermercado con tu esquema de decisión de mezcla y de decisión de línea. Y cuando estés ahí en el supermercado, frente a una góndola, vas a entender muy bien cómo funcionan las mezclas y las líneas. Te prometo que te va a quedar clarísimo. Así que esa va a ser tu tarea dentro de este tema. Y un tema que no es menor aquí es el desarrollo de nuevos productos. En general, este es un proceso de desarrollo. Está muy bien explicado en la bibliografía. Creo que está bueno. Nosotros vamos a hacer mención en los vídeos, pero luego va a ser interesante que lo estudies por allí, porque realmente muchas veces nosotros trabajamos con productos adaptados, productos que traemos de otros fabricantes, o a lo mejor es un producto que es nuevo para mí, pero que ya es conocido en el mercado. Acá en este tema hablamos específicamente de estos productos que son nuevos, totalmente nuevos en el mercado, totalmente innovadores, y cómo ahí tener esta mirada nueva o diferente. Así que ya sabes que tienes el mapa disponible, siempre te va a ser útil tener el mapa a mano, tener esta mirada global que yo te recomiendo. En esta temática vamos a desarrollar, por supuesto, las clases en vídeo, como lo hacemos siempre. Te voy a hacer algunas recomendaciones de tareas y te voy a mandar al campo, como te decía recién, a que veas supermercados, a que visites diferentes locales, porque allí vas a entender realmente realmente a qué se refiere este tema de producto en sí. Luego, a medida que avancemos en los siguientes temas, te voy a dar ya casos donde el tema de producto lo vamos a tener incorporado. Entonces, aquí no vas a tener un caso específicamente, pero porque quiero integrarlo al tema de precio, al tema de entrega de valor y al tema de comunicación. Realmente, ver el producto aislado, digamos, y no verlo como parte de una estrategia de marketing, como parte de este marketing mix, realmente no me parece verlo con este aislamiento. Sí decirte que en lo que se refiere a producto, hemos tenido y hemos sufrido recientemente esta pandemia, todo esto que ha significado un cambio realmente importante. Entonces, bueno, sí recomendarte por ahí que también estés un poco al tanto, leas, busques, porque el tema de producto tiene mucha novedad. Las tendencias en consumo, las preferencias de la gente ha cambiado y vas a ver que allí ya el producto, a lo mejor en muchos casos no es la vedette, sino esta estrategia de marketing alrededor del producto que a medida que vayamos avanzando en la asignatura, vas a poder hacer. Así que vamos a meternos de lleno en producto o servicio.